¿Por qué no te llené de mí cuando aún haría tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego, eres el maldito bebo Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que te han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste verme Y me alejé a mi verte y cuando regresé te había perdido para siempre Me dediqué a no verte, entonces descubrí que ya mirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!